...puso a la posibilidad de esa morigeración fue la fiscal de Martina Cedrés de Gualeguachú, a quien saludamos y le agradecemos esta comunicación. Bienvenida, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Fiscal, bueno, en esa audiencia donde el juez le dice que al recluso, al que estaban pidiendo una morigeración y usted se ha opuesto a esa posibilidad, menciona que le dice al recluso, incluso vos me conoces, usted me conoce de la noche, ¿cómo fue esa audiencia? ¿Qué fue lo que sucedió en esa audiencia donde finalmente se da la morigeración y la profugación después? Era en la etapa final del juicio por narcomanudeo, donde se lo estaba juzgando, hasta ese momento empezaba el imputado gozado de su estado de inocencia, pero ya había violado la prisión domiciliaria anteriormente para la comisión del robo calificado que también debía juzgarse, con lo cual si bien ese hecho se iba a juzgar, lo cierto es que teníamos acreditado que él voluntariamente había salido de su domicilio cuando estaba en prisión domiciliaria. Por eso llega, digamos, al juicio, que se lo condena por comerse estupefacientes, en prisión preventiva, cuando se pide la prórroga de la prisión preventiva, el juez de juicio le otorga, digamos, el beneficio, la morigeración, una medida de coerción más morigerada que la prisión preventiva, que era una de las medidas más graves, la prisión domiciliaria. Y se hace efectiva ese mismo día, porque el imputado contaba en paralelo con una medida de prisión preventiva por la causa del robo, que todavía estaba para elevar a juicio, con lo cual el defensor pide, digamos, una revisión de esa medida, también el juzgado de garantías, y ese mismo día, es decir, el 22 de diciembre, se le otorga, de hecho, la prisión domiciliaria. ¿Usted se opuso a esa medida? Sí, por supuesto, yo, respecto de la medida del juicio, ya con una condena, se interpuso el recurso de casación, el cual luego fue declarado abstracto, digamos, por el pedido de rebeldía y de detención, ante el 21 o 22 de abril, cuando iniciaba el juicio por jurado, donde él, efectivamente, digamos, se da la fuga. El juez es el juez Arturo Dumont. La frase que estamos transcribiendo me conoce de muchos lugares, incluso de la noche, Así fue textualmente como se dio en la audiencia. ¿Cuál fue el contexto de esta frase que ha resonado mucho en el día de hoy? Sí, ante la petición, digamos, que hice, digamos, del Ministerio Público Fiscal, obviamente hay una contraposición, digamos, de la defensa, hubo en ese momento, solicitando, no recuerdo específicamente, si la libertad con medidas de coerción o la prisión domiciliaria. Y, bueno, el juez hace su fundamento, refiriendo que había dos intereses contrapuestos, que eran la libertad de una persona que todavía tenía estado de inocencia, sumado a esto que incluso no había sido controvertido por la defensa, que fue el quebranto de la domiciliaria anteriormente, que ante estos, más o menos, recuerdo así. Y, bueno, entonces, luego intercambia, digamos, algunas palabras con el imputado respecto de esto, ¿no? O sea, si él había internalizado lo que implicaba quebrantar el arresto domiciliario. O sea, que el arresto domiciliario lo llevaba, consecuentemente, a una prisión preventiva, lo cual, recuerdo que el defensor le hace ceña como diciéndole al imputado, presta atención a lo que dice el juez. Y allí, digamos, le refiere que le va a dar el arresto domiciliario por todos los fundamentos legales. Le refiere, sí, así, siempre como con palabras claras y se utiliza esa frase. Y, bueno, sucede la... Se da, de hecho, la presión domiciliaria. Fiscal, bueno, este sujeto que estamos hablando de Ricardo Manuel Videla se profugó. ¿Dónde se entiende que podría estar por estas horas o por estos días? ¿Y cómo hace usted como fiscal para tratar de lograr su captura? Él se ve... Nosotros lo pudimos establecer, esa misma semana se fue hasta Paso de los Libres y muy probablemente desde allí directamente hacia Brasil. Tenía pensado hacer lo mismo, digamos, quien dice ser su pareja en este momento, quien se encuentra imputada por encubrimiento y con arresto domiciliario también y estuvo en prisión preventiva, específicamente por el encubrimiento del provecho económico del delito. Ella también, digamos, tenía pensado irse, digamos, con él. Y, bueno, específicamente, si bien hemos tratado de establecer, siempre uno va detrás, digamos, con todas las medidas de prueba, porque en un país vecino también se hace difícil y se ha intentado, digamos, solicitar también a la policía local, más, o sea, la policía de Entre Ríos, ¿no? ¿Algún otro tipo de recurso, digamos, en el cual todavía no se ha hecho lugar a eso para poder establecer con el paradero específico de esta cuja? O sea, no hay recursos económicos para poder dar con este sujeto de ese prófugo tras esta decisión del juez que no lo dice usted, porque es fiscal, obviamente, pero nosotros, de última, podemos analizar que ha sido una medida poco feliz la del magistrado de otorgar, bueno, esta posibilidad que le dio, finalmente, la fuga. Fiscal, bueno, seguirá, obviamente, los trámites para ver si se logran los fondos y poder recapturarlo en Brasil. Sí. A ver, a mi criterio no había otra posibilidad de que otorgarle la prisión preventiva porque ya había quebrantado la domiciliaria. O sea, no había otra posibilidad legal. Sí, ese es, o sea, por eso, digamos, lo solicito, por eso recurrí, hice la interposición de tres recursos en los cuales algunos se declararon abstractos. Pero, bueno, sí, digamos, vamos a insistir, digamos, con la posibilidad de tener más recursos que todo implica, digamos, económicamente, recursos económicos y trabajar, digamos, con la policía de Entre Ríos para dar con el paradero específico y poder proceder a la captura. Fiscal, le agradecemos mucho esta información. Bueno, y ojalá que pronto haya una captura de este narcotraficante, pero también alguna explicación por parte del juez que ha adoptado esta medida. Muy amable por la información. No, por favor, gracias a ustedes. Buenas noches. Hasta luego.